Somos trabajadores, soñadores, gente que se levanta cada día para luchar. Formamos parte del partido que busca progreso. Tenemos una visión y un plan para Panamá. Pero primero debemos escoger los líderes que nos representen en la transformación de nuestro país. Este 16 de septiembre vamos a votar en las elecciones primarias del PRD. Ha llegado la hora de demostrar de qué estamos hechos. Una iniciativa de la Comisión Nacional de Elecciones del PRD.